Diferentes sectores sociales también han mostrado su total apoyo, como por ejemplo el transporte pesado, además de la gobernación y otras instancias que aseguraron que van a parar este día martes. Porque al margen de ser transportistas, somos ciudadanos, somos bolivianos, somos ciudadanos de esta tierra donde tenemos que hacernos respetar. El presidente de la Asamblea Departamental también anunció que los funcionarios de la gobernación en pleno van a paralizar sus funciones, acatando el paro. Nosotros estamos planificando las actividades, tomando en cuenta las dificultades que puede provocar este paro desde el punto de vista de la movilidad. Se conoció también que esta tarde se van a entregar ya los pases de circulación para los vehículos tanto de emergencia como de la prensa.